Todo positivo, pase lo que pase, es, depende, la misma situación depende como la veas. Dice que en una zapatería, contrataron a dos vendedores. ¿En serio? Y le dijo, le dijeron a uno, señor, mañana se va a África a vender zapatos. Y dijo, renuncio, no quiero el puesto. Le dijeron, ¿por qué? Dijo, no voy a vender nada, allá nadie usa zapatos. Y al otro le dijeron, señor, lo queremos mandar a África a vender zapatos. Y dijo, me encanta la idea, nadie usa zapatos, me voy a hacer rico. ¿Se los va a vender todos? Ah, pues sí, se los va a vender todos. La misma situación, pero es como lo veas. Amiguito, pase lo que pase, vele el lado amable a las cosas. Búscale el lado amable. Dios todo tiene bajo control y tiene algo bueno, solamente hay que buscárselo. Y no te andas quejando de todo. Ay, esto, ay, ñe, ñe, ñe. ¿Qué es eso? ¿Verdad?